Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Tan bien? Oye, les queremos mostrar un gran lugar acá en Puente Alto, acá en el edificio Alto Maipo, más conocido como el Lustring. Cuando tú te quieras, es la referencia, ¿cierto? a Alto Maipo. Cuando te quieras hacer algunos exámenes, están cordialmente invitados al local número 2, Puente Alto. Tenemos electrocardiograma, test de holter, lavado de oídos, inyecciones, hemoglobocotest, toma de presión. Estamos en un local donde atiende una gran amiga, una gran profesional, Leonor Catalán, Fermé. El teléfono, tú puedes agendar por teléfono al más 56 9 90 82 89 06. Estamos a su servicio. Atendemos de luna a viernes, de 9 a 1 de la tarde. Vengan, vengan chiquillos. Tenemos servicio en diagnóstico, hematólogos, bioquímicos, hormonales, inmunológicos, bacteriológicos, copro, parasitarios, urinarios. Oye, ¿y la atención es de primer nivel? Teléfono, ya te lo dije. Más 56 9 90 82 89 06. Para todos los amigos que llamen de parte de la radio o que vengan acá al local 2 en avenida Conchitoro 648, local 2, edificio Alto Maipo, en Lustrín, van a atender una atención de gran calidad con una gran profesional. Y para cerrar, les presento a la Leo, que es una gran profesional. Aquí está. Oye, estamos en vivo y hay hartas personas mirando. Más de los saludos a la comunidad, Leo, y a todos los chiquillos que nos están mirando. Hola, buenos días, buenas tardes. Qué tierna, qué cariñosa ella, ¿eh? No sé qué era en realidad. Oye, muchas gracias, Juan Carlos. Tú siempre apoyándome. Y gracias a la comunidad y los esperamos. Así, todo más económico, buena calidad, buena atención. Los atiendo yo. Los atiende bien, la Leonor. Oye, ella es una mujer muy cariñosa, muy atenta. Así que vengan, chiquillos. Yo estoy a encargar de difundirlo en todas nuestras redes. Y vamos a colocar el teléfono. Vengan ahora, vengan ya, porque ella tiende de calidad. Gracias, Leo. Buen día. Buen día. Gracias a ti, Juan Carlos.